Tenemos información a esta hora desde Chincha con Edgar Rodas, Edgar adelante. ¿Cómo estás Carla? Buenas tardes. Me encuentro en este momento en el cementerio general, hasta donde han sido trasladados los restos de Brian Lissana Chávez, el militar de 19 años que falleciera en la playa Marbella, en la Costa Verde. Debo señalarme que hace aproximadamente una hora salió el cortejo fúnebre de su domicilio en la calle Villasol, en el distrito de Pueblo Nuevo, para dirigirse al cementerio general de Chincha. En el trayecto debemos señalar que el féretro fue conducido por sus familiares y amigos a Pelocal Cultural, donde Brian Lozano aprendió a bailar las danzas o payas costumbristas, ¿no? para las fiestas de Navidad. Aquí sus compañeros danzaron junto al cuerpo del fallecido militar, a quienes recuerdan como un joven bastante alegre y muy amoroso con su madre. Los familiares, durante el trayecto, conjuntamente con sus amigos, venían realizando las danzas costumbristas, hasta llegar al cementerio general, donde ha sido recibido por un cuerpo militar. Lo que en estos momentos viene rindiendo un homenaje póstumo al joven militar Brian Lozano Chávez, de 19 años. En unos minutos se va a realizar ya a proceder el entierro. Bueno, como se sabe, escenas bastante dramáticas las que protagonizan sus familiares. Es un dolor tremendo aquí en el Distrito de Pueblo Nuevo, tras la pérdida de este joven militar, quien era muy querido acá, ¿no? Por ser una persona que participaba mucho de las danzas, y también por ser una persona muy noble, que es como lo recuerda aquí en el Distrito de Pueblo Nuevo. Bien, es lamentable lo que ha ocurrido hace unos días, en estos militares que perdieron la vida en la playa de Marbella, en una irresponsabilidad. Vamos a dejar esta información desde Chincha, con Edgar Rodas. Ahorita observamos este seperio. Vamos a hacer una pausa.